Tú quieres un iPhone, yo te lo doy, llamada millonaria, yo te la hago, quieres dinero, yo te lo doy, pero tienes que darle me gusta a este video, me gusta a este video, me gusta a este video, me gusta a este video y compartir, me gusta a este video, me gusta a este video y compartir, tú no sabes. Bienvenidos a los Fokers Radio Show, directamente desde Colombia, tenemos aquí una de las grandes promesas de la música, Bless en la casa, de República Dominicana, el más pegado, Jaisen señores, la melodía. ¡Eso, bravo! ¡Propotente, te, 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 te! Ando con el transparente, ¡Propotente! Ando con el transparente, ¡Propotente! ¿Cómo es que dice el disco? No, creo que el sopa de los pies lo tiene, es la nariz. Bienvenido ambos, ¿cómo están? Bienvenido, gracias a Dios. Jueguito y agua, sí, Jueguito y agua hoy aquí, representando a las tierristas, gracias a Dios. Bless, vimos un video llegando a República Dominicana, te recibe Jaisen, allí en el aeropuerto, ¿cómo se da la conexión entre ambos? ¿Qué haces en República Dominicana? Es un viaje corto, saludo a Rodrigo que está por ahí. No, la verdad, la verdad, yo al parcero lo escuché, yo estaba en Miami y muchos domines de allá como que siempre le muestran a uno, los dominicanos en San Pórforo siempre le muestran a uno como la música que ellos escuchan y ahí fue cuando yo vi con el parcero, entonces lo empecé a escuchar y empecé a subir los temas a la historia, pero todavía no hablábamos ni nada, sino que a mí me gustaba y yo lo subía porque me gustaban, sí, ¿sabes? Entonces de ahí yo le hablé y yo le dije que me gustaba mucho el tema de Boy Boy, que cómo era la vuelta, pues, si algo, si le gustaba, toda la vuelta para hacer el temita y obviamente pues compartimos la luz y que todo el mundo siga creciendo. Saludos a Manny. Mira, doctor Nathan. Antes de eso tú habías escuchado Dembow, otro Dembow. Sí, sí, yo soy muy fanático de la música como tal, yo soy como que de los países de los que está sonando, yo me meto y reviso y veo que es lo que está escuchando nuevo y pues yo ya había venido aquí, es más, el primer país que yo conocí después de que salí de Colombia fue RD, que vine a grabar un video, entonces siempre me ha gustado mucho como el flowcito, como la música casi, ¿sabes? Entonces cuando vi que él estaba haciendo cosas y que era nuevo y que le estaba metiendo muy duro y que estaba súper pegado, le tiré y ahí quedamos con el tema. Pero Yaisel es el primer exponente de música urbana al cual tú le lanzas, que tú le tiras, mira, me gusta esto, vamos a trabajar. Yo he hablado con Kiko, con Yomel, en Nueva York yo me encontré con Kiko y creo que te mandó como una foto y él me dijo que estaban como contigo con lo del Alfa en ese tiempo, yo no estaba pues tan pegado en ese momento, pero he conversado con varios, pero el primer Dembow que yo me monto y yo digo como que me siento pues capacitado para hacer algo bueno, algo sabroso, ser el del parcero y nos está yendo pues bien con eso y le hicimos el viejito, vamos a sacarlo, vamos a romperlo con la ayuda de yo. Un saludo a Manny, miren, yo he sido muy escéptico, fui muy escéptico con la carrera de Yaisel, porque tú comenzaste con unas canciones como, no vacías sino sencillas, el primer tema verá el tuyo. El primero que se me fue fue de la cuarenta. En que tú estás, en que tú estás, en que tú estás, en que tú estás. ¿Tú sabes quiénes pegaron esa canción? ¿Quiénes la pegaron? Los bomberos, los tron, los compañías, los tron, los muchachos, pan, entonces como la primera canción que yo escucho tuya, y el Dembow ha evolucionado mucho, y el Dembow tiene su esencia, no todos los raperos saben montarse en un Dembow, y el Dembow mucha gente dice que es música desechable, que es basura, pero no todo el mundo pega un Dembow. O sea, que tiene que tener su condimento, su gracia. Entonces, como yo escuché esta canción, dije, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás? Digo, coño, coño, un inventador, Manny, me tiraba. Dime yo, estate tranquilo, Manny, espérate. Déjame seguir viendo la vaina. Entonces, te vimos trabajando con colaboraciones, con más artistas, te vimos dando un contenido más claro, fuiste buscando una identidad más clara, y ya con Boy Boy, el tipo rompe full. Entonces, se pega prepotente. Yo estaba con Mariano Díaz, saludo, allá en Sevilla, que firmó con Sevilla, futbolista dominicano, español, que está allá, firmó con Sevilla, invítame, me dijiste mi invitada, bultotó, y yo estaba en The World, lo llevé porque quería ir a The World, yo quería ir a la discoteca donde todo el mundo lograba en la entrada, entrando, me dijeron, ah, ok, en tal lado, y ahí yo escucho Boy Boy, y por primera vez escucho prepotente, y yo digo, mierda, me gusta más prepotente que Boy Boy. ¿Cómo hace la transición a ese tipo de música con más contenido? Porque fue muy sencillo lo que tú hiciste, porque tú intentaste, intentaste meter un segundo tema viral como sencillito, ¿cómo era el otro? La cuarenta, ando a ruta. No, 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 después del tema de los memeros, había otro tema también sencillito. ¿Cuál es ese que tú dices? Con él en los bolsillos, ando casando en los bolsillos. Ah, yo sé cuál es el que él dice, el que estaba antes. Pero mira, ¿en qué tú estás? Microfonche, ¿o quién dijo? ¿o quién fue que dijo? Ese mismo, ese. Eso está pegado. Ese entrofuego, te guayaste ahí. No, 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 avión, avión. Oye, Santiago está tratando de decir que cuando tú pegaste, ¿en qué tú estás? Tú trataste de seguir como esa misma línea, para Memero, para Chercha, y como que tiraste otra canción así. Porque en que tú estás, se me fue viral, fue que yo hice un live, tirando muchos versos. Pero si tú ves el live, yo estoy dando cotorra, de verdad. Lo que pasa es que eso fue la parte que gustó. Y como se fue viral sin yo pensar que tenía ese, sin yo tener ese treno ni nada. La montaste. Yo dije, vamos, mandarle la vaina rápido, estaba pegando sin salida. Después había otro, que tú tentaste hacer un live y no tenía tanto contenido. Pero después, cuando comenzaste a dar cotorra, digo, wow. ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Oh, yo tengo pilas de tiempo en la música, ya como algunos alrededor de seis años, por ahí. ¿Seis? ¿Y blessed? No, yo llevo por ahí cuatro o tres años. ¿Qué? Ah, pues tú has sido un aventajado, hermano. No, sino que yo no sabía que la música era como lo que me iba a salvar la vida. Lo mío, pues, yo vivía en Medellín y trajeron una plaza de mercado. Yo vendía frutas y verduras. Y yo siempre he sido muy bueno para improvisar. Y lo que hacía de plata, vendiendo frutas y verduras, lo compraba y vendía dulces en el colegio. ¿Tú sabías cómo se dice? Sí, como los dulcecitos. Tú hacías algo como diferente y se puso. Y vendía esos dulces y yo les decía a las niñas que yo improvisaba y me lo compraban más caro. Hasta que una niña me dijo que ella tenía un familiar que hacía música, que por qué no iba a donde él. Y fui y hice varias canciones. ¿Y cómo se llama esa persona, la primera persona donde fuiste a ese momento? Se llama Lil J, en el barrio Antioquia, que ahí fue donde conocí a mi manager y ya fue donde empezamos a estar presentado en el celular. Saludo. Jara. Estaba presentado y empezamos a empelicular en ese cuento. Cuando llegaste entonces a ese estudio de grabación, primera vez, el que improvisaba, el que vendía frutas y verduras. El fritalero. Sí. Ajá. ¿Cómo te sentías? No, eso, pues era un cuartico, era literal en un segundo piso, era un cuartico ahí en un barrio, una palomera, literal una palomera, es como, como el, como si un cuartico pequeño pues. Porque no era un super estudio. No, no, nada, nada, era un estudio de un barrio, un estudio normal. ¿Y qué grabaron ahí? Yo, a mí me gustaba el rap y yo decía que no iba a cantar reggaetón porque yo escuchaba reggaetón pero yo tengo un tío que hacía breakdance y todas sus cosas, entonces yo decía que no, porque en Colombia hay como ese tabú, o había ese tabú de que el que canta rap no puede hacer reggaetón. Igual que aquí con los raperos que no, que se resistieron a grabar en Boat. A grabar en Boat. A grabar en Boat. Exactamente lo mismo. Eso ha sido en América Latina entera y en Estados Unidos en todos los lados. Eso, eso es parte de la cultura del rap. Tú vienes de la cultura del rap. Exacto. Entonces. ¿Venga, va a tu rap? No, no, el parcero Lil J me convenció y me dijo que hiciéramos como un acústico. Y yo le dije, ok, hicimos el acústico y salió. Y yo me acuerdo que la gente que yo tenía en el WhatsApp empezó a subir la canción como que les gustó. Y yo creo mucho en Dios. Yo literalmente no sabía qué hacer con comida ahí para allá y ahí en el barrio hay una iglesia. Y yo le dije, porque ya anteriormente viví muchas cosas, pero no me gusta como aprovecharme eso y decirlo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo como que dije, yo qué voy a hacer. Yo no tengo ningún camino más que coger. Le dije a Dios que me ayudara en la música y seguí trabajando, vendiendo frutas y verduras y juntando dinero. Y así me pagaba las canciones por partes, ¿sabes? O sea, iba y trabajaba y las pagaba hasta que se me pegó un reguetoncito que más adelante acepté como hacer un reguetón con el parcero y se me pegó un reguetón en la parte donde yo vivía, en los barrios donde yo vivía. Y así empecé, iba a los colegios, me pagaban con pasteles de pollo, gaseosas y yo me iba de colegio en colegio a decir que me dejaran tocar y cantar en los actos cívicos, pues cuando se, digamos el día de la independencia y cosas así, y así iba a cantar y así me empecé a expandir, a seguir trabajando, yendo a pueblos, a muchos lugares hasta que pegué la primera canción con Rayan Castro que se llama Lejanía. ¿Qué tiempo pasó? Desde ese primer inicio a la primera canción que se pega. No, eso pasó quejara. Fue como la cuarta canción. Pero eso yo siempre lo visioné porque yo decía, ellos me tienen que reconocer de alguna manera. Yo digo, ¿qué es eso? Entonces yo empecé a pintarme el pelo. Entonces yo iba a los colegios y decían, ah, ese peli pintado, que eso. Y yo hacía Free, freestyle. Cuando hay una página que se llama Freestyle Manía, que está muy pegada, yo les dejaba mensajes. Yo, hey, ayúdenme que yo también rapeo, como que no solo miren a los Boris y la vuelta. Entonces nunca me miraron. Y yo ya hablo con Benny Benny y yo dije, si no me miran a mí, yo voy a hacer que mi página de Instagram crezca más que la de esos piros. Pues decía yo, enojado. Y empecé a tirar Free, a tirar Free y se me pegaron varios Free. Y en la primera canción que se me pegó, la volví, de los tres Free, pegué una canción. O sea, hice tres Free y la volví una canción. Y se me pegó en Medellín. Y empecé a ir a los colegios. Bueno, ya conocen la canción, pero no me conocen a mí. Y así empiezan como a reconocerme por el pelo pintado. Ok, miren una cosa. A mí me interesaría saber, porque veo que detrás de tu tutorial hay algo que se parece mucho a República Dominicana. Por ejemplo, en México los fanáticos mexicanos con sus artistas son súper ñoños. Apoyan mucho a sus artistas y son enfermos con sus artistas. No pasa tanto en República Dominicana. Hemos vivido durante mucho tiempo que aquí se le abren los brazos mucho al artista extranjero y al artista local. Sí recibe el apoyo, pero tiene que demostrar mucho, coger mucha lucha, etcétera, etcétera. O sea, ¿en Colombia pasa eso? Sí, en Colombia es igual. O sea, si tú sientes que cuando el artista es extranjero es como que le abren la puerta más rápido que a un local. Es que es muy difícil como, o sea, es que es muy difícil ser profeta en la propia tierra, ¿sí sabes? Es súper difícil. Entonces, la gente como que no le cree a uno, como que lo ve, lo ve todo el tiempo y como están más cerca de uno, como que no le creen. Pero llegamos a un body, por ejemplo, en Colombia que todos son leyendas. O sea, ya Amaro, no sé si saben quién es Amaro, Yomo, Yomo llena una discoteca para ahí de otro. Y Álvares llena. Siguen llenando, siguen llenando porque se la dan demasiado a la gente de afuera. Mientras que con los propios colombianos hay que probarles mucho. Como que hasta cuando uno está empezando también le dicen, ah, que este se cree Maluma, o se cree yo no sé quién, o se cree yo no sé cuántas. Y es muy difícil en Colombia. Antes de que Rayan Castro y yo saliéramos como una nueva camada en Colombia que fue súper difícil, habían pasado 10 años. O sea, no había visto como otro nuevo movimiento en Colombia. Tuvieron que pasar 10 años para que volviera a suceder. Entonces, es complicado. En el caso tuyo, el primer artista que te da la mano así de aquí es reconocido. Que ya tienes renombre. Que graba contigo. Buloba. Buloba. Buloba Family en el Remy de EO. De las dos velocanales, ¿cuántas son? Y ahora que tú estás en el super top y estás viviendo una etapa de muchos shows, las canciones ya se pegan de manera rápida porque ya tienes un formato, ya la gente te dio un approve, una aprobación. ¿Qué ha cambiado? Oh, todo. Ha cambiado todo. Mi estabilidad, mi estilo de vida y todo. ¿Verdad? Porque yo vine de un supermercado. Para que tú veas. Tienen una historia familiar. Tienen una historia como familiar. Él viene desde que él vendía en un supermercado también, ¿no? En una plaza de mercado. ¿En qué trabajabas tú? En un supermercado. Yo trabajaba en el OLED. Ok. Yo trabajaba en el aire de ferretería y electrodomésticos. Yo me hice virar el día ahí. Ahí fue que yo conocí a los managers míos porque hacía fritales igual que él también. Me fui virar con fritales. O sea, mani comprando una telera en Navidad. Tú te le pegaste. No, no, no. No, no. Es la ferretería. Un tomacorriente. Pasó un tomacorriente. Ay, no, no, no. Un tomacorriente. Y dos tistás, y dos tistás. Ok, fulano, mira, damos ahí. La doda área. Una extensión. Una extensión. La doda área. La lucecita para Navidad. Sí, para Navidad. Yo tenía esto lejos. ¿Qué tú estás haciendo con los cuartos ahora? Porque cuando un artista, Jey Álvarez, lo dijo. Saludos a Jey Álvarez donde quiera que estés, te amo, bro. Fui con Jey Álvarez varias veces a la Feria de las Flores. Una vez María Chimí me iba a matar. Se me olvidaron la patilla de dormir aquí en el RDI. María Chimí tenía una patilla de dormir medicada. Y me dijo, dame una clínica. Fue un avión, había una ambulancia para atrás. Me iba a matar, desgraciado. Jey Álvarez dijo que los dominicanos, los artistas, tienen una bendición. Que también la tienen los colombianos. Me explico. Allá hay unos patronales, ¿verdad? Que ustedes tocan el país completo. Ustedes peinan el país. Que tienen que viajar en avioneta y todo, ¿eh? Hay unas... Es que son los pueblos. Son como pueblos que siempre hacen fiestas. Ajá. Entonces, eso siempre... Si usted pega una canción, eso va a sonar toda la vida en esos pueblos. Y usted ahí hace una economía, ¿verdad? Exacto. Entonces, dice Jey Álvarez que a diferencia de Puerto Rico, que son los papaúpas a nivel urbano, si ellos tuvieran una economía, así como tienen los dominicanos, también los colombianos, de hacer muchos shows en Puerto Rico, no digo un choli, sino 600 discotecas, que ellos viajaran menos. ¿Tú me entiendes? Porque hay artistas que se han hecho millonarios aquí, en República Dominicana, tocando solamente aquí. Por eso te digo lo del dinero ahora. Porque te está entrando dinero, le están dando mucho dinero. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los pasos? Si realmente hay un plan, porque aquí estuvo una discusión blessed aquí, con ese señor que está aquí, de que los artistas dominicanos, hemos visto muchos artistas que han pegado una, dos, tres, un álbum completo. Pero no tienen un plan. Pero no hay un plan. Pero no tienen un plan. Entonces, cuando pasa la ola de las canciones, cuando pasa la ola de las canciones, pasó la ola de las canciones, porque aquí te aplauden un mes, pero el mes que viene tú no estás, fácilmente. Real. Si tú no tienes una base de fanático. Hay que asegurarse con trincelos. Entonces, cuando se va la pegada, que es difícil hacer el comeback, pocos lo han hecho, bullying y dos pal, hay problemas. Él hizo comeback. Lo de él es un comeback. No era nuevo, doctor. No. Él estuvo muy pegado en un momento con la 40. En que tú estás. Hizo mucho. Pero ahí no le sacó el beneficio. Pero hizo su padre, tuvo su pegada. Pero tampoco fue un tiempo tan grande, señores. Prácticamente nuevo. No una pegada con un mayor, ni un secreto, ni un poeta, no la comparen, por favor. Yo sí me habido con la camada de J1. Señores, dos años. De Ángel Dios. Ustedes no están en la calle. Ustedes no están en la calle. Mi hermano, pero dos años, no es para tú decir que es un comeback. Dos años muy poco. Pero esto es lo más fácil. Lo voy a poner más fácil, que lo diga él. Lo tuyo, ¿tú lo consideras un comeback, sí o no? Ya. Tengo casi dos años trabajando en fila. No, porque la verdad. Ya. No me hace un proceso. ¿Tú sabes qué es un tiempo? Seis años. Cinco años. Entra al juego con la 70 y en qué tú estás. Claro. Con Baynick y Jan. Con Baynick y Jan. La verdad. Seguimos. ¿Tú tienes un plan, Jaisel? Claro, pero tú no estás viendo esta parte del plan. Sí, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Y en versiones, en featuring global, ya tú estás viendo, Jan, mira, estamos con el bendito aquí. Ya eso es un par, son pocos, tú sabes que la mayoría no, no piensan así, la mayoría de los nuevecitos, tú sabes que se van en cadena, se van en la Mercedes-Benz. Se está invirtiendo, se está trabajando mucho negocio con Rodrigo. El sonido, que él hizo su par de sonidos también, tú hiciste tu par de sonidos también. Ah, sí, se me salió. ¿Tú sabes qué? Dime tú. ¿También cambiaste el nivel de la mujer y me excusas? Porque tú eras marido de la menor queen. No, no, es verdad. Ay, Dios. Oye, fue tanto, pero eso no con la cubana. Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue, eso fue con la menor queen también. No, pregunta, y si es real con nosotros. Ese ni besó a la cubana. Fue sonido lo de la menor queen. ¿Ese ni besó, Jaisel, tú besaste a la cubana? ¿A la cubana? Ajá. Manquera, ¿no? Fue sonido lo de la menor queen, porque la trajo él. No, muchachos, aquí. Eso parecía más sonido. Fue, la de Montecristo. Pero, ¿cómo sonido? La de Lory, güey, la que recorre el Lory. Yo soy chismos ancianos, yo soy aquí, eh, cual cubana. La mujer, la mujer que se montó un avión. Yo soy aquí cogiéndome el chisme. Sí, disfrútalo. La mujer que se montó un avión y vino RD. ¿Quién fue quien la atracó ahí? El grupo tuyo, el grupo tuyo. No, yo. Ninguno de ustedes. Yo vivré con ella un par de veces, eso fue. La atracada. El manager de ella, el supuesto manager que ella tenía, que le hacía la diligencia, que la movía aquí, fue quien le hizo todo. Yaisel. Tu sos rejuego y ese fue el mismo también que me metió el pie a mí. Que me dañó la marqueta ahí con ella. Ay, Dios mío. Yaisel, has tenido mucha importancia en tu carrera TikTok, ¿verdad? Por el baile tuyo. El TikTok, ¿verdad? TikTok, gracias a Dios. Han sido una de la base también que yo he conectado más con el público. La mayoría de los discos que yo tengo pegados, he sido esforzado en TikTok, es que se me han ido vidales feos. Mira, en aquellos tiempos, hace dos años, tú pegaste varias canciones, pero honestamente no se pegó tu figura. No, me figuraba. Comparado con cómo está, con lo que está sucediendo ahora. Ahora. Que ya vemos muchachitos haciéndose un tinte. Tinte rojo. Las uñas. Tienes un equipo de trabajo más amplio, un buen show, tienes como tres bailarines en tarima. No, 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 está de pinga el show. Está muy bueno el show. Y él baila mucho. Está muy bueno. ¿Cómo tú lo viste todo acostado? Pregúntale a él, ¿a dónde nosotros nos topamos? Nosotros nos topamos bien. Estaba en el parte. Claro, también. El loco estaba ready, el loco estaba ready ahí. Sí. Tenía los dos brazos buenos. Tenía los brazos níticos. Mira, ¿cuál fue la diferencia entonces? ¿Qué fue lo que tú estableciste? ¿O fue por el equipo de trabajo que tú dijiste, mira, tengo que hacer esto diferente para que la carrera pueda funcionar de otra forma? Eso fue en el equipo. El plan. El plan que teníamos. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Mi creatividad también, porque yo tengo pila de creatividad. Mayormente, tú sabes, mi disco, todo eso, de que las brujas, todos esos conceptos raros que yo uso. Y también los manejadores míos que son muy duros, ¿me entiendes? Son creativos y paran activos. Se trabajó pila, en verdad, para lograrlo, en verdad, es merecido. Una pregunta, Blessed, que Eladio, una de mis canciones preferidas, te tiene en el coro. Sí, sí. Sí, Bestia Eladio, tiene sorpresa. El primer país que tú pisaste así como artista luego de Colombia, ¿cuál fue? Fue aquí, R.E. Ajá. Fue acá, fue acá, R.E. Eso fue como en el 2000, ¿qué? ¿2020, sí o qué? En el 2020. ¿Fue pandemia? Sí, ahí, no, sí, ya estaba empezando la pandemia, ¿no? Antecitos de que empezara la pandemia. Me vine para acá a grabar un video. ¿Con quién viniste? Me vine con Jara, con mi manager y otra persona y a grabar un video con el Liano. Mira, y la cuestión de la unión allá, de los artistas en Colombia, tu opinión real. Digo, que ha cambiado mucho para bien. Antes era muy complicado pues que se apoyara pues en Colombia. Como te digo, tuvieron que pasar 10 años para que una nueva camada surgiera. Y no se veía como que esa unión entre los grandes artistas. Hasta que aparecimos Rian y yo y el primero de los grandes artistas que ayudó fue Maluma y gracias a Dios fue a mí. Pues yo pegué un tema en medallo y a él le gustó y se montó en el remix. Y no había, estamos en pandemia y no había para grabar en ningún lado. Prestó la casa, prestó sus carros, prestó todo. Yo en ese momento pues era un peladito que apenas tenía para pagar el arriendo de un apartamento. Porque yo antes vivía con Jara, con la familia de él y íbamos como se dice en un barrio que se llama Barrio Antioquia y ya de ahí nos fuimos para allá. Y él fue como que literal sin esperar nada a cambio, sin decir como que ey, te vamos a ayudar, te vamos a quitar esto, te vamos a... No, él fue el primero como que dijo, yo ya logré muchas cosas en el momento como de hacer la unión por Colombia. Y ahí lo hizo él. Después Balvin con Poblado, que salió Poblado con unos pelados nuevos de allá de Colombia. Y ya se empezó a ver como esa unión y ahora siento que es el mejor momento del país donde todos como que están pendientes de lo que se viene y de que todo el mundo crezca. Pero me imagino que luego de ese respaldo de Maluma ya toda Colombia te ha visto diferente. Ya todo ahí ha sido para ti. Ya fuera de Colombia otra cosa. Sí, pues sí y no. Porque literal es como que cuando te dan la bendición, pero usted tiene que mostrar de que no puede fraudar a esa persona, no se tiene que trabajar, tiene que levantarse con las mismas ganas, seguir pegando canciones, seguir moviéndome. Porque yo hubiera podido decir, uy, no, ya Maluma se me montó en un tema, ya yo con eso me puedo hacer unos centavitos. No, sino que la mente, como que el colombiano siempre es como generar una marca, como generar, como salir hacia afuera, ¿me entiendes? Como que salir hacia afuera, como salir a romper. ¿Sí me entiendes? Como salir a romper. Entonces eso fue como lo que me impulsó. El medio le empuje y me dijo como que hágale, pues, parcero, que aquí ya tiene una base. Y ahí fue donde ya seguí construyendo. Y ahí ya salió Medallo y salió Instagram y temas que ya van para... Casi están en 200, 250 millones. Antes de eso, Santiago, que ya que él está hablando de eso, hay una canción que en tan solo cinco meses va casi para 100 millones de views, que es con Peso Pluma. ¿Cómo se da la colaboración con Peso Pluma? Ya va para 200, 200 millones. Se llama Las Morras. Las Morras. En plataformas, en plataformas digitales. Ah, bueno, ¿qué? Ah, en Spotify tiene 165 millones. Ah, bueno, en YouTube tiene... ¿Cómo parchea con Peso Pluma? Peso hacía muchos lives en Instagram antes de que estuviera tan explotado, pues, como se explotó. Y él escuchaba mucho la música de Ryan y la mía. Y yo lo veía en los lives. Y yo decía, pues, qué duro. En ese momento él metía por ahí 5.000, 6.000 personas. No estaba tan explotado. Pero era muy repetitivo que ponía las canciones mías y las de Ryan, mías y las de Ryan. Entonces, yo una vez le hablé. Y yo, hey, parcero, mucho gusto. Pues, qué chima que pone los temas. Y me contestó con mucha energía. Y yo le dije, pues, que quería hacer música regional mexicana. Que yo quería hacer un corrido. Porque me gusta mucho, como no solo que amen lo mío. Como que hacer guetón, hacer trap. Buscar si me da para hacer un dembow, si puedo hacer un corrido. Entonces, él me dijo que una, que le metiéramos. Y buscamos la fecha y llegó a Medellín. Y cuando llegó a Medellín, no estaba... Pues, literal, salíamos a la calle y nadie lo reconocía. No había salido todavía. Ella baila sola. Y hicimos Las Morras. Grabamos el video de Las Morras. Nos conocimos. Un pelado súper humilde, súper buena persona. Literal, es como de la mía. Tiene la misma mía. Entonces, tenemos como la misma personalidad. Y nos hicimos parceros. Salió el tema. Y está rompiendo. Hace poquito salió otro reggaetón. Y también está rompiendo. Y a propósito de que mencionas a Ryan. ¿Cómo está tu relación con él en este momento? Súper bien. Hemos tenido muchos problemas. Por manejos. Porque somos contemporáneos. Pero siento que eso también nos ha ayudado mucho. Y nosotros dijimos que es como un matrimonio. O sea, nosotros peleamos. Y nos arreglamos. Nos mantenemos esa. Literal. Y ya pues está todo súper bien. Nos apoyamos mucho. Él sube una canción, yo se la subo. Yo subo una canción, él me la sube. Y los dos dijimos, pues nos hicimos una promesa de siempre mirar quién venía en Colombia. Y hemos estado ayudando mucho a los nuevos. Impulsando mucho a los nuevos entre los dos. Para que siga creciendo eso. ¿Tú qué lees tampana de peso pluma? ¿A él le está metiendo a Niki Nicole? No, yo no sé nada de eso. No. Pero tú sí estás chimoso. Pues a ver. Muchacho, tú no puedes estar con eso. No, porque yo le entrevisté. Es que hay que saber. Le entrevisté antes de peso pluma. ¿Por qué no viniste antes de peso pluma? Tengo otra pregunta. Eso creo que fue Jay Balvin que lo mencionó en un momento. Y a partir de ahí yo me he fijado mucho. Yo quisiera saber si ustedes los artistas de Colombia se han dado cuenta de la imagen que ustedes están proyectando en el mundo. Me explico. Tú entrabas o entrabas a Netflix y veía que en Netflix te ponían 700 documentales y narconovelas y vainas que presentaban, que si o qué, Colombia. O había una figura de que Colombia era supuestamente un lugar donde tú vas a Medellín, ya tú sabes, las mujeres de allá tú vas y a todas. Es como que si ustedes, cada vez que sale un artista está cambiándole la cara a Colombia, enseñando que en Colombia hay más que lo que se ha visto o lo que se ha hablado durante muchos años. Y eso ha hecho que mucha gente como por ejemplo yo, que nunca había ido a Colombia, se haya animado a ir a Colombia y la pasé súper bien en Colombia. ¿Ustedes sienten eso, que están trabajando un cambio ante la percepción de Colombia en el mundo? Es que yo siento que el cambio ya se hizo, mi parcero, como que anteriormente estábamos manchados por la narcocultura, por lo que vos decías, por lo de Pablo, todo el mundo. Hasta a veces es incómodo que la gente te diga como, ah, Colombia, Pablo Escobar. Nieve y mujeres. Exacto, entonces es incómodo, pero siento que ya se ha borrado, literal, ya la gente, por ejemplo, vas a Medellín y todo está súper organizado, todo está súper bonito, vas a un tour y de verdad no es ese tour de la narcocultura, sino que te enseña la feria de flores, te enseña que no solo las mujeres lindas son las que están por ahí prepagando, sino que hay mujeres con cultura, con berraquera, con jabujas. Miren, 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 trabajamos ahora. Entonces siento que, siento que... La sociedad, escúzame, la sociedad y el gobierno colombiano le deben a los artistas, de reggaetón en su mayoría, porque hay otros géneros musicales que respetamos, y aquí tú, Silvete Dangón estuvo por aquí, y todo eso, los artistas le cambiaron la cara a Colombia. Exacto. ¿Buscaban eso ellos? Ni se sabe, pero lo cambiaron. J Balvin, Maluma, Karol, Faye, Blake, Rian Castro, entre otros, ¿quién más? Manuel Turizo. Manuel Turizo. Sígueme mencionando gente, por favor. VL, ¿quién más por ahí que se... Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Se cambiaron la cara a Colombia. Porque te digo algo, esas plataformas que han hecho todas estas series, que te dan arco, novelas y toda esa vaina, han querido explotar lo peor de Colombia. Y ellos se han fajado, estos artistas, para demostrar lo mejor de Colombia ante el mundo. Exacto. O sea, usted va a Medellín y hay muchachos que están improvisando, y están cumpliendo un sueño ahí, buscando la manera igual que tú. Y vienen personas con muchos recuerdos bonitos de allá. Aera Jet, es una aerolínea de aquí, que viaja a Medellín directo, y a Bogotá. Y esos aviones están fletados porque tu país se ha abierto al mundo y la gente se siente muy segura hasta en las comunas. A mí me pasó una cosa. Tiene eléctricas, tiene para que conozca los murales, los niños bailando, la gente conociera, ¿no entiendes? Ya todo eso es súper arreglado. Mira, a mí me pasó algo súper, pero yo creo que hasta lo grabé. Yo no recuerdo por qué lugar era que yo estaba así, pero era por el poblado, no recuerdo. Yo creo que sí, yo estaba en un lugar, estaba esperando que me vinieran a buscar el chofer que yo tenía allá, y yo estaba parado en una esquina normal. Y hay como 15 muchachitos que vienen con una bocinita así, con una pista de dembow de fondo, y rapeando uno a uno y haciendo el coro de la canción que tenían. Yo me quedo con la boca abierta porque yo me imagino a Hitler el Faraón, a Beethoven Villamán, aquellos tiempos donde en aquellos tiempos era que se hacía eso aquí. O sea, esos muchachos están viviendo una cultura desde pequeño, metiendo su música, y se me pararon adelante y empezaron a rapearme, y me cantaron canciones de Roche, canciones del Alfa, me cantaron canciones de Braulio, me cantaron muchísimas canciones, me cantaron canciones de ellos, me dieron una memoria para que lo escuchen. Y yo, wow, como tú puedes que tenga una percepción de que quizás tú pensaste que esos muchachitos que estaban ahí eran los que te iban a ir a robar, o eran los que te iban a ofrecer cualquier vaina rara, y mirar lo que están, enfocados en sus sueños, y me encantó ver eso. Es de cambiar el chip también, sí sabes, de darse la oportunidad de ir a conocer la ciudad, porque yo le puedo decir a usted maravillas, pero hasta que usted vaya y vea que la ciudad de verdad es lo que yo le estoy diciendo, usted va a decir, ah, ok, lo que se ve ahora de Colombia es verdad, y lo que anteriormente se ve en series como Pablo Escobar, todo eso es algo que ya pasó de moda, que el colombiano ya es artista, no es matón ni picado a locos. Tu presencia aquí, ¿y cómo se llama el moreno? Yo no soy, lo mío es 56 años. Enlis Choc. Enlis Choc. Enlis Choc, que está malito y se fue para el hotel a descansar. Enlis Choc. Choc, Choc. Muy duro, muy duro. Es parte del rhythm y de esta canción de Boy. O sea, estamos hablando de un artista anglosajón, estamos hablando de un colombiano, estamos hablando de un dominicano. Se ha dado anteriormente esta combinación. Pero tú estar aquí, y él estar aquí también, y apoyar a Jacell, es un voto de confianza con el Dembow, porque el Dembow, Dr. Natra, sufre unos cambios a veces, como que da unos bajones. ¿Están entendiendo? La 42, mi gente, que respeto mucho la 42, a título personal entiendo que atrasó parte de lo... ¿Musicalmente? Sí, musicalmente. Culturalmente, enriqueció. Pero musicalmente, para mí, en gran parte atrasó lo que venía sucediendo con el Dembow, de la internacionalización, no de un artista, porque el Alfa no es el Dembow, Toquicha no es el Dembow, ni Rochi, son todos. Como el reggaetón, son muchos artistas, aunque tienen sus pilares y sus jefes y su gente. Entonces, para mí, musicalmente atrasó el Dembow. Musicalmente. Culturalmente, enriqueció, mucho chévere, heavy, pero a nivel de música, dimos unos pasos para atrás. Y ahora, con la llegada de más artistas interesados en grabar este género musical, en darle ese voto de confianza a un género que no es mainstream, porque nosotros no tenemos listas grandes. No hay disqueras grandes que apuestan a este género del Dembow. ¿Qué tú le tienes que decir a un artista como Yaisel para que pueda entrar a una liga de meterle en un mes cien millones de views a un video? No, que mira como yo le di un... O no vio el streaming que es más difícil. Mira como yo le di un número a él ahorita de un número de YouTube y eran cien millones más. Sí. El Dembow. Yo le digo que se enfoque en empezar a hacer su movimiento, ¿sí me entiende? Porque obviamente la tienen más difícil que nosotros. Por ejemplo, nosotros cuando salimos ya había algo estructurado, ya había algo conformado. Siento que hay algo que se le ha sumado mucho al Dembow, pero digamos con nuevos talentos, con el sonido de él. Por ejemplo, él tiene algo que a mí, la verdad, aquí hay muchos. No es por nada, pero aquí hay muchos, ahorita me decían, Dembowceros. Creo que se les dice así, mucha gente que canta pues, pero es muy difícil como que se vea a alguien diferente. Y siento que para él pueda llegar a tener esos millones con la música que él está generando, tiene que empezar a ver ese movimiento y ver espejos. Tener muchos espejos de los artistas que ya le pegaron y no pasó nada, ¿me entiende? Porque a veces uno se deja de deslumbrar por esos momentos, esos chispazos. Y si él puede tener eso, siento que va a ser muy grande, porque para mí es un distinto en el Dembow, en lo que él hace, y por eso estoy acá sentado y por eso vine a grabar, y por eso siento que vamos a romper con la canción que tenemos. Tú tienes mentalidad de revolucionario, oye, porque te hago la pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Tenemos a Blesquebar aquí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos una lista de artistas de Colombia que salieron con su reggaetón bonitillo, bien arregladito, la han pegado, han sido súper exitosos. Incluso, Colombia ya tiene esa marca de que cada vez que salga un artista de por ahí, mundial inmediatamente, es súper exitoso inmediatamente. Y a ti te vemos que tú básicamente estás iniciando tu carrera y ya tú estás dago al diablo con un desbogote, muchacho. Y con un corrido, compadre. Tú estás, claro, artista de Colombia, haces lo tuyo, pero tú, es como si tú, a pesar de que tienes ejemplos, como J Balvin, Maluma, Faye, todo es ello, tú estás haciendo cosas diferentes. Es que lo que yo quiero probar, y es que Ryan también quiere probar, es que los colombianos, que sepa la gente que los colombianos no se los cantamos bonitos, que los colombianos se podemos hacer un trap, te podemos tirar barras, te podemos raspear en un dembow, te podemos hacer un corrido, porque eso no existía. Estaba enchupable, mamá, habla apretadito, maticable. Sí, porque yo conocía a Ryan aquí, porque yo lo conocía aquí. Entonces fue como algo entre él y yo, como que nosotros dos dijimos, nosotros cantamos muy bonito, nosotros podemos hacer coritos, podemos hacer, pero vamos a mostrar la gente afuera que el colombiano también te puede rapear, te puede tirar barras, te puede hacer un trap, te puede hacer un dembow, te puede hacer un corrido, y eso es lo que yo estoy haciendo. Me sorprendió, hermano. Para darle, si sabes. A propósito de esas motivaciones de Colombia que tienes tú, en varias ocasiones has dicho que tu inspiración viene de Arcángel y el rapero a Acapela. ¿Por qué ellos? Acapela. Porque cuando yo era pequeño, yo iba y pagaba en un café internet 30 minutos en YouTube, y yo no conocía YouTube, yo conocía Acapela. Y yo me metía a ver Acapela rapear, porque me gustaba mucho como rapeaba. Yo decía, uf, ese man le mete demasiado. Entonces, me aprendí a las freestyles de él y empecé a improvisar por él, y a hacerlo por él, a cantar y como a buscar flows. Y Arcángel siempre ha sonado en Medellín, desde siempre. Y me sentía muy identificado porque yo era muy chiquito y era muy flaquito. Y yo veía que Arcángel era chiquito, pero no se dejaba de nadie. Y siempre con el ego como arriba. Y empecé a escuchar su música, me empezó a gustar. Y fueron como mis más grandes inspiraciones, ellos dos. Qué bien. Ya ahí. El verso de la canción con el Alfa fue para Rochi. ¡Qué potente! Le dejamos caer a esos par de pullitas ahí, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pleito con Rochi? El pleito con Rochi en realidad no es nada personal. Gracias a Dios. En serio. Gracias a Dios, me entiendes. Se honesto. ¿Eh? No, no, nada personal. Solamente que dime tú, no lo... Ahora, yo soy el hablador de mierda más grande. Yo soy el tipo muy incoherente del mundo. ¿Por qué? Yo hablo mierda, loco. ¡Ay, te diste cuenta! ¡Qué pila! Yo soy incoherente, loco. ¿Por qué, hermano? A veces. Nosotros metemos cien mil relajando, número uno, vainita. Cerramos foro, vainita. No termina siempre rodándose con ratones aquí. No estoy hablando del caso de Rochi. Rochi es un OG. ¿Me explico? Estaba pegado, ¿verdad? Sí. Porque aquí, los artistas buscan controversia, blessed. Controversia y vaina. Por ejemplo, ahí andaba uno que entrevistaste, Paramba. Paramba. Que simuló que su esposa le pegó cuerno. Terminó preso porque andaba dicamalgado, manejando sin cinturón y vaina y cayó preso. Porque estás buscando un maldito sonido. Oye, se marica quedó. Porque aquí le gustan los sonidos a la artista. De buenas en niveles, en serio. Entonces, si este tipo está pegado con prepotente, boy boy, boy boy. ¿Quién dijo? El diablo a caballo, con vainita, con esto. Yo, yo. ¿Cuál es la necesidad de buscar el chisme? No es como te entendieron. El chisme yo lo busqué ya porque tú sabes cuando se me pegó, por ejemplo, Boy Boy. Se me pegó prepotente ahí mismo. Yo tenía, son tantos enemigos sonando también. ¿Quién dijo? Me sentí en mi momento con un par de discos pegados y yo agradeciéndole a Dios los posts y subiendo, vainita. Y después yo veía a Rochi tirando pullas. Esto es lo que son tiktokers que se quedan bailando, que se yo qué. Esquivicino y por otro lado también. ¿Me entiendes? Cosa. Código pa' uno. Hay una cosa. Pero te dejaste entonces, entraste al juego, entraste a la guerra psicológica. Hay una cosa. Porque Arcángel dice que hay dos tipos de guerra. Una psicológica y hay una que es musical. La Arcángel jugó por muchos años la guerra psicológica con Cosculluela. Hay dos guerras, la psicológica y la musical. Que J-1 no ha perdido la psicológica. Porque a J-1 le han tirado sus pullas también. Él la ha perdido a la psicológica para mí. ¿Por qué? Porque él tiró sin necesidad. J-1, hermano. A J-1 le han tirado y está calladito. Ha seguido haciendo su trabajo calladito y lo felicito por el maestro. Porque no le ha llegado la hora, le va a llegar la hora de hacerlo. En el primer tema que yo le tiré, por eso que yo digo, más pena me del guaselindo en voz el que se le murió la musa sofocado con los tiktokers. ¿Entiendes? Porque ellos... Porque tú eres un simple tiktoker. ¿Qué tú haces sofocado con un simple tiktoker? Que son unos tiktokers. Es que le gusta guayaje. Yo, por ejemplo, sí, lo disco se me fue en virales. Por ejemplo, el en que tú estás. El mismo Boy Boy se me fue en virales en tiktok. Pero yo tuve un norte. Es muy evidente la evolución de él. Igual como pasó con Bulleen. Primero, ¿tú te la daban? ¿Está bien? ¿O qué? Dos, tres temas. Entonces salieron unos cuantos temas que tal vez no fueron las mismas pegadas de lo que tú tienes ahora. Hay una evolución demasiado grande. Estamos hablando de Grouchy que es un OG y ya se puede... Pero hay que darse la ya y ser... Para darle el jodidito que me han pasado por él. Lo que pasa es que son cosas personales que a uno no le gusta decir que es soltarla. ¿Me entiendes? Él subió mil conversaciones de que tú hablando con él, diciéndole... Ya tú puedes ver, en bacanería, él mismo se metió la pata ahí subiendo eso. Porque él me quiso poner como que yo me la pasé mamando pilas, por ejemplo, para después de que venía y que a tirarle. Él subió no capture. Pero él está viendo que yo siempre pedí... Se la daba. Como un talento nuevo, apoyo, fun, con lo establecido. El break. Cualquier deligencia como la puede hacer cualquier otro nuevo talento. Por ahí tiene algún otro nuevo talento también que me dejan el día en así mismo a mí, ¿me entiendes? Pero... Pero es verdad lo que dice Foque, que a ti te gusta guayazo, que tú vienes el día de Cali 8. Y hay un mensaje de cuando yo no era nadie. No diga que yo le estoy... No, yo vi todas las fechas. Dí que las fechas no son de que nuevas, de que de ahora, de que yo plagoceándole vaina. Son viejas cuando yo no pensaba todavía. Trabajaba en un supermercado, tenía otro estilo de vida, ¿me entiendes? Aparte de los líos con Ryan, Ivana. Si ustedes se tiran los colombianos, se mandan puyas y cosas. Y puyas, indirectos, Ivana. Pues es muy rara la vez. Gracias. Tú le hiciste un en un concierto también a Ryan. Pero no te dije, pues, que nosotros somos Mario y mujer. Peleamos como matrimonio. Entonces, eso... Pero solo... Cuando tú te encampanaste con esa canción con Peso Pluma, que eso comenzó a coger vivo, que tú viste, tenía 100 en YouTube, en Spotify, ¿tú no fronteaste con eso? No. Yo solo decía como, gracias a Dios por la reproducción. No necesitas eso. Ese tipo anda con futbolistas en Miami, como yo, como modelo, como yo. Tenemos que escucharlo, tenemos que escucharlo. Sino que es que, pues, dentro de mi corazón está que uno no tiene necesidad de eso. Pues yo siempre subo como, hey, vamos para 20 millones, gracias a Dios. Pero, como que, hey, 20 millones, yo soy el mejor. Yo, no, porque es que uno no tiene que decir que es el mejor. Si es usted el mejor, se lo van a decir, ¿sí sabe? Pero eso no es parte del mismo género. O sea, yo siempre veo que el fronteo... No, es una película. Es decir, el tirarle a otros artistas... A mí no me gusta la película. Puede que algún día me tire y que pelee con el que yo me paro, y con el que tenga que pelear me paro duro. Pero yo no tengo necesidad. Yo para qué me voy a buscar problemas y yo puedo seguir en mi rinconcito haciendo mi platica, pegando mis temas, haciendo mis shows, cantándole las chinguitas, generando platica, y quiero hacer un traba, un traba, y me invento que le voy a tirar a alguien y pa'l aire, y si quiero hacer un dembow, vengo con el parcero y hago un dembow. Si quiero hacer un correo donde empezó plumas, estoy fresquito, tranquilo y recibiendo billetín. Exacto. Si Santiago Matías fuera colombiano, como Edi Meloquin, que hermano mío que lo quiero, me hicieran reverencia a todos los bocateros, todos los programas, Caracol TV y todo el mundo, los que vivimos al lado de ingratos... No le vas a decir nada. Oye, te digo algo. Esa pasola hizo justicia, oíste, contigo. Ay, no, no le digas así. Claro, no puede pasar un aeropuerto que te quita, maldito. No, Billy, cuando tú te mejores, ya tú no vas a joder más con eso. Hablamos después de eso. Se le rompió un rol esa rara. ¿Qué la tiene ahí, guardadita? Tú eres despertó de la anestesia. ¿Qué te ha dolido más, Nabil, el rol o...? El rol, eh. A ver, te caes. La anestesia, ¿cómo es...? Cuando él despertó de la anestesia... ¿Te le dañó un rol? ¿Te le dañó un rol? Sí, en una pasola. Azarando con una pasola. Cuando él despertó de la anestesia, del golpe y la vaina, que él despertó... Él la más pensó que el rol, pero... Preguntó de qué... Y a la pasora, ¿qué le pasó? Oye, ¿qué le pasó a la pasora por lo que preguntó? No le pasó nada, ni un marcuño. ¿Dónde se chicha más? ¿En Medellín o en Miami? No, pregúntale al doctor. No, yo soy casado con esas preguntas. Me van a hacer echar del hogar. Mentira, no. ¿Usted tiene amigos que le cuentan? Ah, pues yo no sé. Es que yo no sé. Se puso amarillo el hombre. No es azul. Sí, cambio, cambio, cambio. ¿Otras colaboraciones que tú tengas? Viene por las colaboraciones, si no lo permite. Tengo una colaboración con un español. Se llama Kikeo. No sé si usted lo conoce. Kikeo, claro. Muy duro. Un Kikeo con un Kikeo durísimo. Estamos trabajando con el que está de cojones. Que él me manda ropa. Él tiene una marca. Que él me envía cajas de ropa, Nabil. Que a ti no te manden cajas de ropa o tritoria. Pero a ti no caes ropa, loco. Viene muy duro ese proyecto con Kikeo. Estamos trabajando con Rodrigo. Qué chido. Vienen muchas colaboraciones. En realidad, que me van a abrir. Me van a dar cada día un paso más grande. Ya dicen, la colaboración con el Alfa. Aparte de, obviamente, sumarte en los números. Ponerte en ojos que quizás no te habían visto. De otros países, etcétera, etcétera. ¿Hubo algún aprendizaje? Y te hago la pregunta porque conozco al Alfa. Conocemos al Alfa. Al Alfa, cuando trabaja con un jovencito. Porque él tiene el interés de ayudarlo. No solamente en su música. Sino en su carrera. Yo vengo recibiendo consejos y he hablado con él de hace tiempo. En verdad, yo me he visto con él en varios lugares. Y la vibra. Él ha vibrado conmigo. Y no sé si te acuerdas cuando estaba en la cosa de la rueda de prensa que tenía Kiko. Para el álbum de él, ¿no? Para el álbum de él, claro. Yo estaba ahí con el Alfa. Estaba Fox que hay normal. Porque yo colabore también en el álbum de Kiko el Crazy. Y es mío también. Y él siempre me aconsejaba. Y veía visión en mí. Y me dice yo tengo imagen. Que le gustaba. ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo fundió con ese disco? Y así fue que fluyó. Él fluyó muy entendiendo. Tú sabes. Ya cuando el loco fundó. Porque él hablaba conmigo. Mayormente el equipo de trabajo de él son fundidos conmigo. Pero feamente. Que se lo están metiendo ahora por la cabeza. Que el de ese menor en la vaina. Ese menor está duro. Tú sabes. Hasta que el hombre se dio la vuelta con el hombre. Bendecido. Me siento agradecido porque es un varón. Y me ha tratado. En el caso tuyo. Se ha dado la colaboración musical soñada. ¿Ya la grabaste? Yo digo que. Toda me falta. La canción con Arcángel. Es el sueño. Desde que empecé. Es mi sueño. Y yo hablo con él. Y sí. Y a veces me da muchos consejos. Y me ha felicitado. Y he hablado con él demasiado. Es más. Él estuvo en Twitch. En Colombia. Con Wesco. No sé si conoces. Claro. Wesco. Te da una pela diaria. Por eso nosotros. Él es muy parcero mío. Y yo también. Empecé ese empuje. De Twitch Colombia. Con él. También ayudando. Un nuevo talento. En algo que no me pertenecía. Y hablé con Arcángel. En Puerto Rico. Le expliqué todo. Y fui. Y lo senté con Wesco. Y hemos tenido muy buena relación. Y muy buena energía. Y nunca hemos hablado. Como ni de música. ¿Sabes? Todo es como que. Como hablando. La mamá me quiere mucho. Cada vez que me lo encuentro en un concierto. Me saluda. Me abraza. Es muy buena energía. ¿Te estás esperando? Que sea como de parte de él. Que te diga. Ah mira. Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar. Eso es como cuando Dios diga. Un momento. ¿Sabes? Como que. Cuando Dios diga. Y sabes que esta es la canción. Y si se va a dar. Se va a dar. Y si no. Yo simplemente con el hecho. De poder saludar a un ídolo. De abrazar a un ídolo. Lo que me trate a mí. Para mí eso es una cosa muy bonita. ¿Sabes? Ya Isel. Tú sabes que hace como un mes. Aproximadamente. Mike Tower. Vino a esta cabina. Y mencionó que le gusta tu trabajo. ¿Has tenido tú alguna cercanía con él? Oh. Volví a decir Rodrigo. Sí. Estamos en eso. Pero es un buen día. A ver. 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 Vamos a buscar. Un segundito. Señores. Todavía estoy encontrando canciones duras de la. De. Sí. No. Mike. Un segundo. Like Mike. Ese álbum te da todavía un todo. La canción se llama PFA. Escucha eso doctor. PFA. De Mike Tower. Se anota ahí. Del álbum Like Mike. Una cosa. La canción. Que. Despidió el verano. Porque ya viene por ahí el otoño. Y el frío. El invierno. Eh. Lala. Mike. Nos brindó una entrevista. Para el concierto de Roche. Eh. Es un reggaetón. Que golpeó duro. O ha golpeado duro a la industria. Pero los colombianos. En. En cuestión de números de artistas. Que están pegados haciendo reggaetón. Son muchos. Ajá. Se diría que un poquito más que lo de Puerto Rico. Siendo Puerto Rico la cuna del reggaetón. Entiendes tú que han ustedes. Eh. Descifrado un nuevo color en el reggaetón. Y han cambiado el reggaetón. Y están teniendo más exposición. Y más pegada. Un reggaetón. Los colombianos que los puertorriqueños. A sinceridad. Yo digo. Yo digo que. En ese momento. En Colombia se está haciendo más reggaetón. Siento como que. Nosotros nos dimos de cuenta. Que lo comercial. Es lo que. Es lo que genera. ¿Sí me entiende? Y para nosotros. Como que cuando salió J Balvin. Salió Maluma. Cuando. Carol también está saliendo. Le dieron como un color al reggaetón. Que lo volvieron súper comercial. Como un poquito pop sudo. Como se podría decir. Y. En ese momento. En Puerto Rico. Lo que uno ve. Es que están todos. Tirando a trap. A la calle. Al. 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 Al malianteo. Al. Como al bandidaje. Como decimos nosotros. ¿Sí sabe? Entonces. Siento que nosotros. Le podemos tener una ventaja. A los nuevos en eso. Porque por ejemplo. Llega Mike Tower. Y se pone para sacar otro. Otro álbum lleno de comercial. Y. Se nos queda con la lista. O a Bonnie. Porque los. Los boricuas tienen eso. Por ser como los papás del género. ¿Sabes? Que nosotros los colombianos. Los respetamos. Inmensamente. A los boricuas por eso. Pero siento que. El. El colombiano en ese momento. Nosotros los colombianos. En ese momento. Tenemos como la facilidad. De sacar ese reggaetoncito. Que. Que se vuelve viral muy rápido. Que se vuelve global muy rápido. Y más cuando lo hacemos con un boricua. Por ejemplo. Tengo un tema con Mike. Que se llama tendencia global. Que. Sube pegado. Muchísimo tiempo. Y ya tiene como 300 millones. En todas las plataformas. Entonces como que. El colombiano desarrolló eso. Y cuando nos juntamos con el boricua. Se hace algo súper bonito. ¿Sabes? Mira. Pero tú actualmente estás en Miami. ¿Desde cuándo resides en Miami? ¿Saliste de Colombia? ¿Desde que explotó tu carrera? Yo salí. Hace como tres mesesitos apenas. No fue hace mucho. Pero fue como para crecer. ¿Sabes? Como para. De verdad llevar la movie a otro nivel. Y quería hacer algo para mi álbum. Empaparme como que. De. De eso de allá. Que hay en Estados Unidos. Porque Colombia es un país muy diferente. Todavía somos muy. Tenemos muy tercermundistas. ¿Sabes? No se vive lo mismo. No se hace lo mismo. Entonces. Como que en Miami la musa me cambió. Quieres conquistar nuevos mercados. Aunque nos habíamos súper bien. Yo en Miami he metido 3 mil personas en discotecas. En Orlando. Yo ya he hecho giras en Estados Unidos. He hecho giras en Europa. En México. Hace cuatro días metimos 4 mil personas en Ciudad de México. Acaba de vender un. En Colombia. El Movistar Arena en Bogotá. Que son 16 mil personas. El 95% de la Macarena que es en Medellín. Ya está casi vendido. Estamos en crecimiento. Está en Spotify aquí. 15 millones de oyentes. Ya ahí se lo va para un millón. Un millón ya. Gracias a Dios. Gracias a papá Dios. Tú no tienes disco todavía. Yo sí. Sí. Dos discos. Hecho en Medellín y Siempre Vles. Voy para allá. Hecho en Medellín y entonces sale Medallo. Sí, álbum. Lo estoy viendo aquí. El sencillo fue Medallo. Y Siempre Vles. ¿Y el otro disco cómo? Siempre Vles. Sí, ok. Aquí lo estoy viendo. Siempre bendecido. Siempre bendecido. ¿De dónde es el nombre de Vles? Por la cuestión de la oración que hiciste en la iglesia. Es que yo creo mucho en Dios. Las familias colombianas, las abuelas, de por sí son muy creyentes en Dios. Somos católicos. Pues desde que somos pequeñitos, la mayoría, pues hablo en mi caso. Y mi abuela siempre me... Que Dios... Nosotros los países nos despedimos. Dios lo bendiga. O cuando usted le dan un plato de comida, usted dice, mi Dios le pague. Pues nosotros somos muy creyentes. Y yo antes como improvisaba y en batallas me llamaba STN MC. Que es como... Yo me llamo Steven. Entonces yo le quité las vocales y me puse STN MC. Entonces yo cuando empecé a cantar reggaetón por el parcero que les comenté al inicio, yo dije, no, yo no me puedo llamar así. Y yo he estado tatuado desde muy pequeñito. A eso iba con relación a los tatuajes, que es un tema un poquito delicado y controversial. Porque cuando tú dices, soy muy creyente en Dios, me creé en una familia, que cree en Dios, como que no va con que tú te rayes el cuerpo. Porque una de las cosas es que es el templo del Espíritu Santo que tú no te deberías rayar. Exacto, pero como... Es una religión, es la tuya. Es una religión, claro. Porque los vainas, los antepasados de nosotros, el hombre de la COVID y todo eso, se rayaban, vainas y creían en el Dios. Yo me puedo ir profundo aquí. Vaya, vaya profundo, vaya profundo. Dale, dale, profundo, profundo. ¿Me puedo ir profundo? Sí, sí, dale, dale. ¿Me voy profundo? Sí, vaya profundo, vaya profundo. Caliente. Hay un documental que hay dos partes. La segunda no me gustó, me gustó la primera. Se llama Seigate. Seigate. Seigate trata, primero, la religión. En otra parte trata la economía, de cómo es el juego de la economía, cómo se cura con nosotros. Y la tercera parte es la de la Torre Gemela, que fue supuestamente ese documental, un inside job, un trabajo de adentro. Porque no ha vuelto a ocurrirme nunca, ni va a ocurrir. Entonces dice, ese documental, yo creo mucho en Dios. Dios, por favor, no me mate después de yo decir esto. Más para el antico. Seigate dice, el documental, y te lo va, hace una cronología de cada, cada etapa del desarrollo del ser humano, de la tierra, del planeta, de nosotros, ¿no? De lo cabernícola. De lo cabernícola. De dónde se asocia la cuestión de Dios y del diablo. Y ellos explican ahí, que cuando el hombre vivía en las cavernas, que la vaina fuego, ni nada de eso, que no estaba las ruedas, ni nada de eso, sino en las cavernas, te decía un bless. Seigate se llama. Búscalo, yo creo que está en YouTube. Y está en malísima calidad, no está en HD. Seigate. Seigate. Seigate documental. Doctor Nastra, el hombre de las cavernas, el hombre de las cavernas, adoraba. Así no, así no. Mira, vamos todos. Doctor, bless ha ido a mil podcast, y bless, este es el podcast durísimo, porque nosotros damos datos y bacanería, que no dan en otro lado. No me hagas pasar vergüenza con el tita. Dale, dale, dale. Un chistecito que estoy diciendo, un chistecito que... No, porque si en el socoleo del diablo ese, hay que recetar tu mierda. Seigate y el documental. Dice, desmóntalo de la religión, que no voy con eso, porque yo creo en Dios, y más si tengo un avión metido. Te voy a decir de dónde asocian lo bueno y lo malo, y de dónde asocian la luz y la oscuridad. Ok, Dios es luz, ¿verdad? El diablo es... Oscuridad. Oye, ¿verdad? No, tiniebla no, oscuridad. Todo, cuando se habla de Dios, todo es iluminación y eso. Mucho sol y mucha baño. Sí, todo está iluminado, todo está iluminado, ¿verdad? Claro. Cuando se habla del diablo, ¿de qué estamos hablando? Oscuridad, tenebroso, no oscuridad, baño, ¿verdad? Miedo, terror. Ok, miedo y terror. Muy bien, vas bien, Vitaly, vas bien. Según el documental de Seigay, el hombre de la caverna que vivía en las cuevas, adoraba el sol como su dios, porque cuando el sol salía, ellos podían ver y tenían calor, porque en las noches, con la ausencia del sol, llegaba la oscuridad, venía el frío y también los animales con los que convivían, que podían ser salvajes, podían comer esto, un león, una vaina. Entonces, nuestros ancestros asociaban la luz, el sol y eso, con lo bueno y la oscuridad con lo malo. Entonces, de por ahí es que viene la cuestión de las creencias de dioses, la iluminación, la luz, el camino, la vaina, y el diablo, es la oscuridad. ¿Y los tatuajes? Yo soy territorio. ¿No ocurre nada de eso que estábamos hablando? No, te estoy hablando, yo te estoy hablando de la oscuridad. Déjala así, Vitaly, déjala así, Vitaly, déjala así. Pero está mal ese... No, no, está bien, está bien. Porque esa es la primera parte, los tatuajes vienen para adelante. Pero ella mejor que lo de los santos. Tiene mucho sentido. No, pero no sentido. Entonces, doctor Nastra, después la cuestión, chimbalita del diablo. Ay, chimbalita. Chimbalita de la oscuridad. Sí. Después, doctor Nastra, va explicando la cuestión de Jesús, de la vaina que Jesús no fue un nacimiento que hubo, sino que es una estrella que nace los 25, o sea, que nace, no, que se ve lo 25 de diciembre. Lleva a caer dormido. Lleva a caer dormido. Lleva a caer dormido. ¿Por qué tú? No, no, yo no. A mí no me... La vaina es que hay un nacimiento. Entonces la vaina de que muera los par de días, después resucite, y la vaina es a los tres días de la resurrección, según astronomía. O sea, hey, señores, fundan. Ok. Seguí. Profesor, profesor, permiso. Perdón, no me volé. Permiso. Tranquilo, tranquilo. No entendí ni chimbal, pero bien. Pase, mira, pase bien. Exacto. ¿Te lo vas a dar por bien? Pase bien. Mándeme la pespa de la pespa. No, no, él va a dar una tarea hoy, porque es lo que te va a dar dos clases. Profesor. Profesor. El rey de los documentales. Profesor, mire, una cosa. Este está fundido con los documentales. Sí, es verdad. Y la mayoría de artistas siempre, o viven leyendo, o viven aprendiendo. A mí me encanta, yo por él aprendía documentales también. ¿Qué tan importante es para un artista el aprendizaje? Leer, estar viendo documentales, tener cultura general. ¿Qué tan importante es? ¿Qué te inspira? ¿A qué? ¿A eso o a la música? No, a la música. O al concepto, a la música, en verdad. Y ahí tú tienes el significado de lo que tú estás hablando. Tú no, tú el tigraje de la calle, la salradera. No, pero yo leo como quiera. Bien, tiene que prepararse. Pero es que hay que poner un tema que es muy importante y vital. Blessed le ha surgido todo como muy rápido. Como que tú dices, conchale, pero ¿qué viene detrás de eso? ¿Cuáles serían los ingredientes para que un artista pueda calar, que se pueda posicionar? Pero yo digo que es el trabajo. Es que literal, digamos, puede que sea muy rápido, pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo sé mucho de algoritmos, yo sé mucho de redes sociales, yo sé mucho de manejar las redes, de cuándo subir una foto, de utilizar un VPN para... O sea, yo sé mucho de eso. Sé demasiado, sé como moverme en TikTok, sé que subir en Facebook, sé qué hacer sin meter nada de pauta, ¿sabes? Entonces, eso ha sido como mi gasolina. Y también si es como llegar a la gente, los platos del barrio se identifican conmigo, porque yo hablo como un pelo de barrio de Medellín. ¿Qué mujer te ha inspirado a hacer una canción? Es hombre casado. Ese madre me quiere que me echen... Dínele tu aposta, dínele tu aposta. No, mentira, no, no, no. Yo digo que con las mujeres, yo trato de crear una historia muchas veces de que todo el mundo se identifique, ¿sí me entiendes? Como que, por ejemplo, yo tengo un tema que dice Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tus historias. Es alguien que, por ley, el tiempo está mirando a la canción. Realmente, el hombre cuando le está dando una tipanía, la sigue. Ajá, claro. ¿Me entiendes? Como que me identifico en eso, ¿ve? ¿Los altitos lo han dicho? Bueno, parece que Vitaly no vio lo que le pasó a Amelia, fue. Cuando me gustaba una de sus alas. Bles, mira, ahora que tú hablas de dar seguimiento a través de redes sociales, ¿tienes otro artista dominicano en la mira? Yo había visto mucho a J1, muy duro. Me parece mucho en TikTok, mucho, mucho, demasiado. El pelado, para mí le metes mucho. Y de acá también, pues, con Kiko, siempre hablamos como para hacer algo y nunca se dio. Yo vi en Miami, te veo. Sí, pero nunca como que... Te veo también mucho con Bobby, también. Con el cubano, sí. Sí, ese es mío. El cubano es parcero, el cubano es una energía y hablamos mucho. Y vemos, sacamos otro corrito. La vez después sacamos un corrito, no estoy normal de bien con él. Y así dominicanos, ¿no? También he hablado con Bullín. Hablamos por ahí un par de veces y... Pero tampoco nada. Como que siempre quería hacer un corrido y nunca se podía. Hasta que ya hablé, pues, con Jazz y se nos dio. Ya, ¿viene algún otro género musical, aparte del dembow? Claro. Hasta con el mismo parcerito estoy pensando... Reggaetoncito. Reggaetoncito. Reggaetoncito, sí. ¿Me entiendes? Reggaetoncito. Le dimos mi área, ahora vamos para la tuya. Creo que hemos pensado. Mira, hay un verso. Y yo me adapto, porque tú sabes los locos míos tienen que adaptarse, si no me adapto y yo, eso no sirve, entonces. No, ustedes van mirando en esa cara. Hay un verso que a mí me encantaría, que Jazz, me cante un chín, un chín de Boy Boy, un chín acá, pero no sé, el que te salga. Eso es que háblalo con el booking, mi amor, eso gratis no. Sí, dime uno. De negociante también. Dime uno, porque a mí me están diciendo algo del verso. Por eso es. Cuando ven a ver, no es de Boy Boy, cuando ven a ver, te están diciendo del versito de... El que tú digas que es mi mención. Que yo grabé con Quiqueo, no ha salido, eso viene mundial. Ahorita te va mundial feo, porque loco te da tu mención ahí también. Ajá. Entonces yo digo ahí, hostia tío, yo si me la juego por lo mío, me crió, tengo una choza, yo la hago para nada mío. Salgo afrote en que me quede sin nadie, yo empecé de cero, pero más para adelante, guata bendecido, quiero un trío. Con la menina que atar y vintar y pe... ¡Ah! Señores. Tú se lo pediste, mi amor. Un aplauso para Plesa y para Yaisel. Que era un trío. Gracias, mi gente. Denle a me gusta, comenten. Esto es lo foque. Es el mojo, el mojo, el mojo, el mojo, se la menta. ¡Qué gancho! ¡Qué manera de cerrar, qué manera de cerrar! ¡Mierda! Esto es lo foque, Radio Show. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!